Continuamos con más de Acción 10. Asociación Madres de Abril conmemora dos años de organización con un llamado a continuar en resistencia para exigir justicia. Detalles en el siguiente reporte. A dos años de haberse organizado la Asociación Madres de Abril, recuerdan a sus víctimas durante el estallido social del país en el año 2018. Miembros de esta asociación a través de una declaratoria hicieron el llamado de continuar en resistencia para exigir justicia y el ingreso de los organismos internacionales que dan seguimiento a la situación sociopolítica del país. A dos años de la constitución de AMA, recortamos a nuestros hijos y llamamos al pueblo de Nicaragua a redoblar la resistencia activa. Nacimos en medio del dolor, la indignación y la impotencia de ver a nuestros hijos y familiares siendo asesinados por protestar cívicamente bajo la bandera azul y blanca. Antonia Urrejola de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que se continuará en el acompañamiento a las madres de abril. No me cae la menor duda, el trabajo que se ha realizado ha sido humanitario y civilizar la relación a los derechos humanos y será fundamental para que el gobierno de la justicia se ha logrado en este caso, sobre todo para identificar la memoria de sus familiares. Un abrazo muy fuerte y que más de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coordinará acompañando a la justicia con la memoria, la verdad y la justicia de abril. Al final realizaron el plantón del silencio en memoria de sus hijos también para exigir la libertad de los presos políticos. Algunos padres de las víctimas se pronunciaron para exigir justicia. Por medio de los medios internacionales nos sentimos respaldados, esperando lo que pase en la sesión en la Unión Europea, esperamos sanciones para este gobierno genocida y que se suspenda todo convenio para no seguir alimentando toda esta represión que ustedes miran aquí, porque nosotros solo estamos armados con una bandera, mientras que ellos están armados con armas que nos han matado a nuestros hijos. ¿Te gustaría que te hicieran a tu hijo lo que le hicieron a mi hijo? ¿Te gustaría que le hicieran a tus hijos? Nunca nos van a callar. Las madres exigimos justicia y van a pagar todo lo que hicieron con nuestros hijos. Nos han quitado nuestra vida a nosotros. ¿Madre de qué? Madre de Josué Mojica. En Acción 10, Geraldine Dominguez.